¡Shalom a todos! Y bienvenidos a la noche número 23 de nuestro mes de la serie de Lul en la que hemos estado trabajando, donde durante las últimas 22 noches nos hemos estado moviendo sistemáticamente a través de las cámaras del corazón de nuestra vida para descubrir qué debemos hacer a fin de prepararnos para encontrarnos con el Señor. Después de todo, los días de fiesta de otoño están casi sobre nosotros, y este último mes en el calendario civil hebreo que conduce al comienzo de un nuevo año en el calendario civil Tizri, que es Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, y eso es cuando se profetiza el regreso del Mesías. Y entonces tiene sentido, todos y cada uno de los años, tomarnos el tiempo para preparar nuestro propio corazón, dejar de mirar al prójimo y empezar a mirar a nuestro prójimo mejor que a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y empezar a mirar nuestro interior. ¿Qué puedo hacer para cambiar en una situación donde siempre miramos lo que todos los demás deben hacer para cambiar? Se han creado ministerios enteros para derribar lo que otras personas necesitan cambiar. Y creo que es hora de que comencemos a ministrar desde la perspectiva de lo que nosotros tenemos que hacer para cambiar. Si queremos que la gente vea verdaderamente la Torá y cómo se relaciona con un nuevo pacto, que es la parte de enfrente del libro y la parte de atrás del libro, como me gusta llamarlo. ¿No crees que necesitamos ser como una ciudad en la colina? Y una ciudad en la colina que está bien iluminada se explica por sí misma. Todos caminan en la oscuridad y si queremos que vean la verdad, tenemos que vivirla de adentro hacia afuera. Y así, hemos estado atravesando muchas cosas diferentes durante los últimos 22 días. Anoche, hablábamos sobre la palabra respeto y las increíbles conexiones que hicimos en hebreo de cómo se ve realmente en tiempo real. Esta noche, el Espíritu Santo me ha dado instrucciones para recorrer otro pasaje del Nuevo Testamento. Esta vez, vamos a repasar el capítulo 4 de Filipenses. Entonces, si quieres ir conmigo al capítulo 4 de Filipenses, esta es una de las más poderosas y gruesas, o debería decir, profunda y densa escritura con instrucciones de Dios sobre cómo se supone que debemos vivir nuestras vidas y cómo se ve esta imagen. Y hablábamos de primera de Corintios 13 hace un par de noches. Luego hablamos de respeto. Ahora, vamos a hablar sobre algunas otras ideas sobre qué se supone que debemos meditar. Hablamos mucho sobre David meditando la Torá, meditando los preceptos y mandamientos de Dios. Bueno, averiguemos un poco más tarde en qué se supone que debemos estar meditando también. Porque cuando descubrimos lo que son realmente los mandamientos desde la mente de Dios y la perspectiva de Dios, y lo que se supone que esa meditación sobre los mandamientos induce, puede ser un poco diferente de lo que piensas. Porque los mandamientos no están diseñados solo para que los miremos y meditemos en ellos. ¿Cómo guardo el sábado? ¿Cómo guardo esto el otro? No. Cuando meditamos en los mandamientos, induce algo dentro de nosotros que se supone que debe cambiar. Esas barandillas están diseñadas para empujarnos de regreso al centro del corazón de Dios. Los mandamientos están diseñados para que conozcamos su corazón, para que podamos regresar al carril central. Entonces, comencemos. Y dejemos que las Escrituras hablen por sí mismas porque son realmente buenas haciéndolo. Filipenses capítulo 4, versículo 1, dice, Por lo tanto, amados y hermanos míos, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Permítame compartir mi pantalla para que puedan leer junto conmigo. Filipenses capítulo 4, versículo 1, dice, Por tanto, amados y hermanos míos, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amados. En el versículo 2 dice, Le imploro a Evodia y le imploro a Zímpique que sean de la misma opinión en el Señor. Espero haber pronunciado eso correctamente. Te ruego también, verdadero compañero, que ayudes a estas mujeres que trabajaron conmigo en el Evangelio, con Clemente también y el resto de mis colaboradores cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Regocíjense en el Señor siempre. De nuevo digo, regocíjense. Estos son mandamientos, damas y caballeros. Esto es la Torah. Esta es la instrucción. Que su gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Hablemos de esto por un momento. Cuando estamos lidiando con las Escrituras, una de las cosas que descubrimos mientras caminamos durante este mes de lunes es que queremos que nuestro propio carácter se alinee con el carácter de Mesías. Y descubrimos que para hacer eso, para traer el nombre completo de Dios, Yud-Hei-Baf-Hei, en nuestra vida, primero necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado que trae la presencia de Dios, luego necesitamos destruir la carne con el clavo de Cristo y seamos crucificados con Cristo en cada categoría de nuestra vida. Y luego eso trae el poder de Dios, a medida que comenzamos a dejar de lado la voluntad de recibir para nosotros mismos y solo dar a los demás. Hemos hablado extensamente sobre eso en la serie. Pero una de las cosas en las que no somos tan buenos cuando tratamos con otros seres humanos es este concepto de mansedumbre. Y en realidad es uno de los frutos del Espíritu. Si luchas con mansedumbre, esto es algo a lo que debes prestar atención. Porque es un fruto del Espíritu. ¿Y qué es un fruto del Espíritu? Es un indicador de que el Espíritu Santo está operando y creciendo en tu interior. Si luchas por ser gentil o amable, entonces eres deficiente en un porcentaje del Espíritu Santo que opera en ti. Ahora podrías decir, bueno, Pastor Jim, ¿qué quiere decir con un porcentaje del Espíritu Santo? Lo que quiero decir con eso es que el Espíritu Santo entre en tu vida y entregas tu alma a Dios y dices, voy a seguir al Rabino Yeshua, Jesús, y voy a hacer las cosas bíblicas de manera bíblica, y voy a hacer todo lo posible para seguirlo. Esos son los indicadores del capítulo 5 de Galatas que el Espíritu Santo de hecho está operando en su vida. Y como mencionamos antes, la carne comienza a decaer y el hombre espiritual comienza a crecer. El barómetro o medidor de temperatura para eso es el fruto del Espíritu. Y comienza con nada menos que amor, loco, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y esos son los componentes básicos que podemos usar como regla estándar para determinar qué tan bien estamos reflejando a Dios en el reino de la Tierra, cuánto nos parecemos a Cristo, y la mansedumbre es uno de ellos. Entonces, si luchas con la mansedumbre, quiere decir que luchas con la imagen de Dios. No importa cuán molesto se sienta, no importa cuán frustrado esté, no importa si alguien está equivocado acerca de su perspectiva, o uno de sus hijos hace algo que está mal, o su cónyuge hace algo incorrecto, si nosotros no exhibimos el signo de la mansedumbre, entonces no estamos exhibiendo a Cristo en nuestro hogar. Y esto es para alguien que está ahí afuera, porque sé que especialmente nosotros los hombres, a veces luchamos con esta idea de gentiles. Yo levantaré mi mano. Yo lucho con el fruto del espíritu de mansedumbre, a veces cuando me siento frustrado. Soy muy gentil cuando duermo, y muy gentil cuando estoy feliz. Pero ser gentil cuando estás frustrado, a veces es realmente difícil. Y hay algunos de nosotros que realmente necesitamos trabajar en esto. Y es algo en lo que he estado trabajando y haciendo grandes avances en el reino espiritual, ya que Dios manifiesta su espíritu a través de mí y me vuelvo intencional acerca de la imagen de Dios. ¿Escuchaste lo que el Espíritu acaba de decir? Siempre que digo eso, sé que escucho al Espíritu Santo hablándome, y sé que también es para ti, que debemos ser intencionales en cuanto a exhibir la imagen de Dios. Intencional. No hay nada en la Biblia que se supone que debamos hacer accidentalmente. Debemos estar matando intencional y espiritualmente las obras de la carne por el espíritu. ¿Y cómo damos muerte a las obras de la carne? Hermanos, si están frustrados porque continuamente regresan a cualquiera que sea su adicción, o luchan continuamente con celos, la ira, la amargura o el resentimiento, o tal vez son el tipo de personas que juzgan o critican a otros, todas esas cosas que sabes que están mal porque no las estás matando, de la manera en que Dios quiere darles muerte. Verá, no luchamos contra carne y sangre, luchamos contra principados y potestades en esta oscuridad actual. Entonces, si quiere dar muerte a las obras de la carne, tiene que hacerlo a través de las obras del Espíritu. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? El fruto del Espíritu. Ponemos muerte a cada una de las cosas con las que luchamos al ponernos los dones espirituales y este fruto del Espíritu que sale de ellos. Y la gentileza es una de esas. Ahora escuchen, ¿puedo decir de esto? La mansedumbre se puede aprender. Se puede aprender. Si no eres una persona amable o alguien que conoces no lo es, que, por cierto, esas personas no son muy agradables. A veces es muy difícil estar cerca de esas personas cuando no son amables o bondadosos. Bien, si alguien dice conocer a Dios y dice amar a Dios, mi Biblia me dice en 1 Juan 3, versículo 3, que los que aman a Dios guardan sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y, oh, sí, a las personas que aman seguir la Torah les encanta reclamar ese versículo. Pero estoy aquí para decirles, amigos míos, que si vamos a reclamar el versículo 5 del capítulo 5 de 1 Juan para decir, si aman a Dios guardan sus mandamientos, estoy aquí para decirles que señale aquí mismo, en la parte posterior del libro, donde también dice que todos los hombres conozcan su gentileza. Ese es un mandamiento. Eso no es una sugerencia. Es un mandamiento. Entonces necesitamos saber cuáles son todos los mandamientos. No podemos simplemente elegir y decir, quiero santificar el día de reposo y luego olvidarnos de ser gentiles en ese día. Eso no tiene sentido. Eso se anulará el uno al otro. Esa es la imagen de Dios, siendo separada entre la presencia de Dios y el poder de Dios. Y Dios quiere que la presencia y el poder del Espíritu y su verdad se unan porque ese es el adorador que Él está buscando. Y hoy, mis hermanos, ni siquiera estamos pasando por cuatro versículos, cinco versículos en este capítulo. Continuaremos mañana, mientras continuamos en el capítulo 4 de Filipenses. Pero solo quiero desafiarlo. Esta noche, el Espíritu Santo dice, sea gentil, sin importar lo que suceda en su vida, sin importar la frustración que venga. Ahora, ¿sabía que la vida no es más que una serie de frustraciones? Esa es mi vida, de cierta manera. Y supongo que para aquellos de nosotros que respiramos, la mayoría de nosotros pasamos de frustración en frustración. Pero ¿sabes qué? Esa es la belleza detrás de seguir al Creador. Porque desde nuestra perspectiva, va de frustración en frustración. Vemos el valle y hemos pasado de un valle a otro. ¿Sabes lo que ve el Creador? Él dice, la vida no es más que una entrevista para otra promoción y otra promoción y para otra promoción. Verán, Dios ve todo como una entrevista y nosotros nos fijamos en todo como frustración. Tenemos la visión equivocada. Y es por eso que el presidente del Concilio de Jerusalén, Santiago, lo dijo de esta manera en su propio libro. Considéralo como un gozo puro cuando te enfrentes a entrevistas de todo tipo. Porque sabes que la prueba de tu fe producirá resistencia. ¿Y sabes qué? La resistencia tiene que terminar su trabajo para que pueda ser maduro y completo. Para eso están diseñadas las frustraciones, para ayudarte a intencionalmente trabajar. ¿En qué? En el fruto del Espíritu y la imagen de Cristo. Esa es la única razón por la que existimos después de ser salvos. Es para traer la luz de Dios a este reino terrenal y eso sucede a través del ADN del Espíritu. Y el ADN del Espíritu son los nueve frutos del Espíritu. Entonces, esta noche nos vamos a enfocar en la gentileza. No importa lo que suceda en su vida, hermanos, permita que sea así. Ya tenemos un desafío ahí afuera que no te permite ofenderte. Así que, ¿puedo pedirles algo? Agreguemos otra capa a esto. No solo no se le permite sentirse ofendido, sino que debes ser amable a cambio. Porque Yahweh es paciente con nosotros, es amable con nosotros y se reserva todo juicio hasta el final. Así que seamos amables y tranquilos, sin importar lo que suceda en nuestra vida. Y te prometo que cuando hagas esto con intención, verás que otras áreas de tu vida comienzan a crecer. Porque el Espíritu no solo está en un lugar, está en todas partes. Una vez que dejas que el Espíritu del Dios viviente entre en tu vida hasta el área más pequeña y se filtra en cada categoría, en cada orificio de tu cuerpo y cada cámara del corazón comienza a verse afectada. Cuando intencionalmente tratas de traer la imagen de Dios al reino de la Tierra, obtienes la ayuda divina. Bueno, soy Jim Staley de Ministerio Pasión por la Verdad. Me alegra que pueda unirse con nosotros. Por favor ven y asóciate con nosotros en passionfortruth.com Ayúdanos a llevar este mensaje al resto de las naciones. Hay mucho trabajo por hacer y necesitamos su ayuda para hacerlo. Dale me gusta a esta página, suscríbete y comparte si no puedes ayudar de otra manera. Muchas gracias por ser parte de nuestras vidas y es una gran bendición estar de regreso y ser parte de las suyas. Shalom. 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 Shalom.